Gracias. Buenos Aires siempre fue un centro cultural muy importante, en el siglo XX fue beneficiado por la Guerra Civil Española porque entonces, como en España no se podía, digamos la posguerra civil, como en España no se podía imprimir una cantidad de libros porque había una censura muy rígida, se imprimían en Buenos Aires y aparte tuvimos el aporte de muchos editores españoles que se instalaron acá y le dieron un impulso muy grande. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Santito! ¡Fiebre de medicina! ¿Cómo le va? ¿Una luz? ¡No, claro! ¡No! 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 Y básicamente sí, lo que es la industria del libro, lo que es el libro en sí mismo, nos representa como país, así como el tango. Tenemos una cultura muy arraigada al papel, a la cultura del papel. Gracias por ver el video.